Hola a todos, muy buenos días. Muy buenas, muy buenas. ¿Estáis bien? Yo que me alegro. Vale, pues aquí estamos en una nueva aventura, un nuevo juego. Este juego, fijaros, los sonidos son horrorosos. Ahí nos lo han currado mucho. Po, 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 po. Suena como cuando pones una pieza. Vale, vamos a ver. Jugar contra el ordenador. Vamos a jugar multijugador online. Buscando partidas. Nombre de usuario Pepe Prince. Dirección de correo electrónico. No me fastidies ahora. Oh, Dios. Para permitir que haces estas excepcionales que no podemos proporcionar a 3D Steam como el juego, creemos Blutal. Para habilitar el acceso a tus juegos fuera de Steam, por favor, crea una cuenta gratuita. No, gracias. Vale, buscando partidas para unirse. Bueno, no sabemos qué ha pasado, que nos ha echado del juego, pero aquí estamos otra vez. Turno unirse. Vamos a ver si me puedo unir a esto. Unirse. Contra Caribe 18. Este es titulamiento de juegos asincrónicos, lo que te permite cerrarlo entre turnos. Que recibir notificaciones en el cliente Steam cuando sea tu turno. Bueno, permitir notificaciones. Caribe 18 ya ha movido. 10 minutos para cada movimiento. Vale, empezamos con el rey. Yo no sé si... A ver. Hemos empezado una partidita de ajedrez. ¡Ah, qué bueno! Sale el logo de Steam. ¡Ja, ja, ja! A ver. F2. F3. F2. ¡Mierda, la he cagado! Así no me aclaro. F3. F4. F3. Ah, vale, ya entiendo. Esto te cambia el fondo. Prefiero este. Esto te cambia... Solo tenemos 3D. El objetivo es poner al rey contra atrás. Madre mía, ¿qué es esto? Pausado, ¿no? No quiero pausa. Aquí le he dado a escapar. Atrás. Escapar. Chat. Bueno, venga. Mueve, tío. Mueve. Bueno, empieza con las negras. Mala cosa es eso. Nueve minutos. Joder, macho. Ocho minutos. Esperando al contrincante. Vamos a ver. Simpli. Chess. Caribe 18. Pepe Prince. ¿Estás en el Caribe, Tron? Venga, mueve, chaval. Que me aburro. Pepe Prince. Vaya mano más tocha. ¿Qué es esto? Pausado, ¿no? Me refiero pausa, hombre. Vale, con la pausa. Chat. Joder, pues sí que tarda el pájaro. Ahora ya, hombre. Come on. Pa, para, para. Bueno, vamos a seguir probando cosas. Vale, solo hay estas opciones. Solo hay estas opciones. Por algo se llama Simpli Chess. Es muy simple. F5, F6, F7, nada. Joder, tío. Pues sí que empezamos bien, ¿no? Mueve, capullo. El tío se ha ido por ahí. En el Caribe, ya sabes. Relax total. Joder. No sé, estoy por ir haciendo otras cosas mientras. A ver. Siete minutos, tío. Voy a estar siete minutos parado. ¿Vas a tardar tanto, cabrón? ¿A qué le chateo? Chat. Uncnaun. Ajá. Sale esto de Steam. Muy bien. Nos podemos eternizar. Seis minutos. ¿Qué pasa? ¿No te ha molado mi jugada o qué? A mí me gustaría jugar, esto es 3D, me gustaría jugar más en 2D. Se vería mejor. Triqui, 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 triqui. En F2 no se puede cambiar. F2 no se puede cambiar. Imagino que F2 será para... 6 minutos, tío. ¿Para qué esperas? Vamos a ver, mirando el chat. Últimas dos semanas. Haz clic para volver al juego. Esto está bien. Esto de chateando. Es desconocido. ¿Qué es lo que se ha visto ahí? Este juego está bien. Va a estar chateando mientras... Joder, tío, macho. ¿Quieres mover, capullo? No me lo puedo creer, tío. Hay una partida de... Hay una partida de la historia del ajedrez. Que es tal cual. Hemos empezado. Pero tal cual. Creo que es exactamente igual. Los mismos movimientos. Un montón de tiempo. Como está pasando ahora. Y se dijeron el uno al otro. ¿Quedamos en tablas? Venga. Quedamos en tablas. Joder. Pero, tío. ¿Me vas a tener los 5 minutos para un puto movimiento? ¿Vas a estar así todo el tiempo? No me lo puedo creer, tío. Me estoy aburriendo, chaval. Como te tires... Creo que son 10 minutos, ¿no? Para cada movimiento. O eran 8 o eran 9. Pero es igual. Como te tires tanto tiempo para cada movimiento. Pausado. Rendirse. Ver las reglas. Ajustes. Continuar. No me abandono la partida, tío. Como tardes tanto paso. Me busco otro contrincante. No me jodas. Venga, tío. ¿Te has ido a dar un baño? Tío. ¡Ay, Jesús! Que peñazo. A ver si hay opciones. Ajustes Monocromo, plata y oro F2, set de ajedrez Bauhaus, clásico A ver, Bauhaus, set de ajedrez Bauhaus No, no, no Bauhaus ni de coña Clásico Monocromo Monocromo Pantalla completa, atrás Hay musiquita, te ponen musiquita Te ponen musiquita clásica Tres minutos Pero tío Pero no fastidies, macho Este está haciendo otras cosas Acabamos de empezar No puede ser que esté Ocho minutos Pensándose en movimiento Qué heavy, macho Tío, me vas a hacer el gameplay muy largo Que yo esto lo subo a YouTube, tío Vaya fool Me estoy aburriendo Tela marinera Venga tío ¿Se va a esperar dos minutos a mover o qué? No te entiendo, tío Voy a hacer otra partida que no deje más de tres minutos Qué fuerte, tío Qué pestiño, macho Qué robo, ¿no? Qué estafa Venga Tío, yo quería echar una parte de ajedrez No estar mirando un tablero Ocho años Un minuto Bueno, a ver qué pasa en el minuto que falta Joder Tócate los huevos Qué pestiño, chaval Empeza con las negras No te creas que me hace mucha gracia Venga tío Segundos le quedan No, va a apurar hasta el último instante Ya verás, el hijo puta Y si no, ¿qué? Pierde Si no mueve, pierde, claro Cuarenta y tres Cuarenta y dos Desesperante esto Yo creo que el tío se ha pirado O se ha muerto A lo mejor se ha quedado Tieso ahí Le ha dado un infarto al ver mi movimiento Y se ha quedado como una piedra Este no está, tío No, como mueve en el último segundo Me despollo No, es imposible que esté hasta el último segundo El tío no está Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Hola Pues hemos ganado, tío Hemos ganado Ver las estadísticas Vamos a descojonarnos Joder ¿Cómo? ¿Total de partidas jugadas? No hay logros Nada Esto te lleva a Steam Creo que he conseguido un logro Cierra Cerrar Desde luego Es simple el ajedrez Pues nada He ganado ¿Y ahora qué? Volver al vestuario Conectando al servidor Primer movimiento al azar Unirse a la partida Vale, chicos Pues este gameplay Lo cerramos aquí Y ahora jugaremos otra Que será otro gameplay A ver si podemos jugar una partida En condiciones Entonces Pepe se ha ido ¿Cómo que me he ido? Bill Pepe ¿De qué va esto, tío? Pa, 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 pa Vale, ¿os ha gustado? Me voy atrás Bueno, pues primera victoria En En el chess En el Simply chess Ahí lo veis Ahora echaremos otra, ¿eh? Pero será en el siguiente gameplay Apuntaros al canal Suscribiros Venga, cagando leches Hasta luego, Lucas Dejad un like, un comentario Jugáis al ajedrez Decidme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!